50 dólares el día que sólo quería hacer mi entrenamiento de brazo y mi cardio cuánto debe de costar una casa aquí el big rami estará cansado de que vengan guiris a pedirle fotos tampoco van al gym a hacerse fotos estos tíos quieren entrenar que te lo juro que guay hay personas famosas y vamos en cada serie tienes que hacerte con ocho fotos yo lo de grabar en los gyms salen ganando tío salen ganando yo es que no lo voy a entender alguno me ha pasado alguna vez de no 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 queremos opa opa azaroso lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en vivo y en directo en mi canal de streaming si te gusta el contenido del canal y de los directos te agradecería muchísimo que te suscribieras y que le dieras like para que industrias fufi siga creciendo los nanos más apretados que se saben todos los códigos y yo te esperamos por aquí que empiece el vídeo el mejor gym del mundo ojo que esto es algo muy osado el mejor el mejor gym del mundo el mejor gym del mundo es algo rollo yo siempre imaginado que el mejor yo hasta hace no mucho realmente yo siempre pensado que el mejor gimnasio del mundo era el gold gym de eeuu pero realmente no es así y hay cada pedazo de gimnasio por todo el mundo que flipas también es un poco tu estilo porque si te gusta algo muy grande no sé qué creo que el gym de alphalet es una locura no sé cuánto vale el día ahí pero tiene pista de básquet pista de no sé qué un montón de máquinas máquinas fuera máquinas dentro es una locura también depende un poco de lo que busques pero hay muchas cosas locas el gold gym tiene máquinas de la hostia pero sobre todo vende por la historia por lo que ha sido el gimnasio y eso pero vamos a ver el mejor gym del mundo 10 cosas que no sabías y creo que va a ser el de dubai el que están ahí todos los culturistas encerrados que por si no sabéis hay mucho culturista que es como que se tiene que ir a dubai no sé qué no sé cuánto yo tengo la teoría de que en dubai la mandanga se consigue mejor y de más buena calidad tengo la tengo la la teoría de que a los culturistas le dan las chucherías premium buenas aparte de más cosillas bien gente me estuvieron pidiendo muchísimo este vídeo las 10 cosas que más me sorprendieron acerca del tan conocido mejor gimnasio del mundo ubicado en dubai y dubai es como un mapa del call of duty es rarísimo tío es que es full artificial me da curiosidad ir alguna vez no es si alguno aquí ha estado es como una ciudad yo que sé tíos que se se me hace se me hace rarísimo tío todo lo que es dubai solo sé solo sé de extranjeros en dubai y no sé qué pinta tiene la gente de ahí determinar si en verdad se merece dicho calificativo o simplemente no hace unas semanas estuve de viaje por dubai y tuve la oportunidad ya veis vaya pedazo máquinas cabrón el tan conocido mejor gimnasio del mundo ubicado en dubai seguramente lo vieron en redes sociales allí entran a larry wills joy aesthetics andrew duey joey aesthetic ya que ya sean entrenar y big ram y joder muchísimos otros yo que ya pude entrenar en distintas ciudades y países del mundo hay diez cosas diez cosas que me sorprendieron demasiado acerca de ese gimnasio y eso van a descubrir el día de hoy número uno cuando tú llegas al gimnasio en la parte exterior se encuentra el estacionamiento ahí vas a ver un montón un montón de autos la gran diferencia en ese gimnasio más del 90 por ciento de los autos vamos parece el parking de hallados esto no se encuentran estacionados fuera son autos de gama alta es que en dubai hay gente con mucha pasta no no creo que todo el mundo en dubai tenga un coche así se lo dudo mucho pero bro que es esto parece el garaje del gta autos super super el parking del casino gta tal cual podemos ver desde lamborghinis paganis mclaren ferraris porsche mercedes lo típico lo típico en dubai lo típico que tú dices es increíble parece un showroom de autos lujosos pero que es el estacionamiento de dicho gimnasio el lujoso y sólo hace eso lo hace vídeo de uno junto ya nos podemos dar cuenta que en este gimnasio las cosas son diferentes a cualquier otro gimnasio del mundo por ejemplo yo que vivo en perú en el estacionamiento se pueden ver autos de todo tipo hay buenos autos también pero la mayoría son promedios pero en este caso no más del 90 por ciento son lujosos ahora pasemos a los precios pero ni ni en perú ni en españa ni en ningún lado es dubai porque ahí hay peña con pasta no creo que tenga nada que ver con perú lo que sea es que se habrá ido a un gym de gente con mucha pasta es lo que te quiero decir o sea no creo que sea por su país o lo otro que dubai es es como es un poco flow las vegas pero en emirates una vez que ya ves el estacionamiento cierto procedes a entrar al gimnasio y es allí donde se encuentra la recepción siempre hay un montón de personas esperando porque obviamente este gimnasio el vino jim es muy solicitado es muy conocido a través de las redes sociales y todas las personas que somos amantes del fitness buscamos ese gimnasio y vamos a caer allí entonces cuando llega tu turno ahí podrás ver los precios y los precios si son mucho más elevados que el promedio y es que el día cuesta 200 dirhams lo cual viene a ser como 200 soles vale me lo deja súper claro el cambio pero pero para ser lo más internacional vendría a ser unos 50 dólares ooooh dios dios menuda hostia oh shit 50 dólares el día tócate los cojones que sólo quería hacer mi entrenamiento de brazo y mi cardio hostia puta eh joder yo pago 50 euros por un día y me estoy ahí todo el puto día eh yo ahí no me sacan hasta que no cierran las luces a ver lo entiendo eh porque a este gim vendrá gente con pasta y también vendrá gente famosa y cuando no necesitas tampoco que venga mucha gente pues tío subir el precio vale la pena porque subes así tanto el precio y te ahorras tener también gente muy muy desgraciada también la gente que va a venir va a cuidar más el material lo va a valorar más entonces yo lo entiendo que cobren tanto al ser un gimnese así de premium ahora claro lo vemos nosotros y a nosotros nos peta la cabeza decir joder cómo te pueden costar 50 dólares pero entiendo la situación ahí quién puede entrenar y tal y yo entiendo que cobren porque tú pagas 50 dólares y seguramente te encuentras al larry wills al rubiel mosquera te encuentras a todos los famosos y los famosos tampoco quieren que les toque los huevos eh forfa una foto una foto están ahí los tíos a su puta bola y tampoco quiere yo lo entiendo entiendo que lo cobren o sea ya viendo el parking me lo podría oler este precio verlo más dolía el detalle aquí es que cuando fuimos a dubai visitamos este gimnasio solamente con la intención de ir a entrenar un día ya que nosotros teníamos en el airbnb teníamos el gimnasio bien equipado y súper súper chévere así que pues ni tan mal eh joder vaya pedazo de joder tú airbnb tiene este gimnasio está de puta madre cabrón gimnasio bien equipado pero el gimnasio del hotel ese es mejor que el gimnasio en el que está entrenando yo un montón de tiempo joder y súper súper chévere así que decidimos inicialmente ir a matricular no solamente por un solo día entonces ya conectábamos entrenando salió una oportunidad es que la mayoría de peña que va a entrenar ahí suele ser por el día yo entiendo también que los días libres te lo cobren tan caro porque hay mucha gente que va a dubai de vacaciones y habrá poca peña que vive ahí entonces dicen mira la peña aquí viene full ilusionada con venir al gym pues les clavamos que flipas por un día porque la peña no va a pagar sabes yo lo entiendo lo entiendo eh me pongo en el lugar o sea yo como cliente me jode pero como gimnasio lo entiendo la jugada de regresar al día siguiente y al día siguiente así que tuve que pagar al menos que te dejen grabar unos 350 dirhams aproximadamente unos 350 soles o unos 85 dólares es decir en mi caso para esos tres días te viene pagando 135 dólares tercero y aquí la cosa se pone mucho que baja pero una vez tú pagas tu suscripción membresía procesa pasar y al gimnasio como tal pero a diferencia de otros gimnasios a los cuales se ha asistido desde lo más básicos en donde tú pagas tu día o tu mes y luego en la recepción se encuentra el dueño del gimnasio te dice ya pasa u otros un poco más tecnológicos en donde ya puedes ir con tu huella o con tu aplicación en el celular lo colocas allí y ya te hace pasar la máquina en este caso como en dubai es súper normal desde que llegas al aeropuerto cuando tú llegas a migración pasaporte no y eso poder entrar a la ciudad en ese punto te escanean ok te colocan mira ahí de frente te escanean el ojo y luego recién procesa pasar como en dubai no hay crimen la tasa de criminalidad es 0.0 y algo es de las ciudades más se me hizo que es guapo no es también quiero que me pongan mi cara aquí y esto loco tío y esto de aquí seguras del mundo entonces allí se encuentran cámaras en toda la ciudad la gente allí cuando va a ser turismo la gente que reside allí se porta muy bien respetar las leyes ya que es un lugar muy 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 a mí me daría miedo ir ahí y liarla yo creo que te meten a la cárcel y a ver cómo sales tú de la cárcel de dubai estricto no peor una peli laberinto las peleas el robo los asaltos no permiten eso en lo absoluto por eso es que hay cámaras la ciudad del futuro te tienen controlado por todos lados donde te estás moviendo o sea no te puedes portar mal rápido te van a ubicar me voy a portar mal alboroto en la ciudad entonces cuando tú pagas tu membresía en el gimnasio y pasas existe prácticamente esa misma máquina te colocas miras y te hace pasar number for everybody there speak english y es que en esa ciudad gente como hay tantas personas de distintos esto es una locura lo de lo de la mierda de esta que sale así como para los lados cuánto debe de costar una casa aquí cuánto debe de costar una casa de estas así flipas es una locura es que lo lo noto un poco como cárcel en ese país en plan rollo que está todo como muy artificial me da la sensación eh no quiero sonar aquí hater de no fufi hateas porque no tienes una casa en dubai bueno tampoco en plan no sé tampoco me yo que sé tío es que me da curiosidad pero por otro lado hay algo que en mi interior que dice uy aquí pasa algo raro aquí pasa algo raro todo el mundo distintas culturas nacionalidades el idioma que una a todos es el inglés entonces cuando tu te encuentras en ese gimnasio todo el mundo habla inglés se nota el acento por ejemplo que es de china alguien que es de la india esto no es nada raro el acento pero todos al final se comunican a través del inglés felizmente hablo algo de inglés no soy súper pro pero si me defiendo yo puedo entender de una conversación más del 80% sin ningún problema y eso me facilita muchísimo con otras personas que pude conocer allí y en lo personal si considero que hablar inglés para llegar a conocer muy bien dubai sin ninguna dificultad yo considero que es necesario ya que en los días que estuve allá se habrá escuchado hispanohablantes unas dos veces es mucho y es raro porque tú estás en una ciudad en la cual todo el rato todo el mundo a la cosa distinta escuchar a alguien que también habla español como que hoy te asombres porque no es para nada común a diferencia por ejemplo de parís cuando tú vas allí el mundo francés de cada diez personas que había unas dos tres hablaban español entonces a cada rato para escuchar en francia no les mola un pelo que les hables en inglés no les mola nada 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 los franceses son se de los locos o sea sabrán en inglés pero como vengas de fuera y todo un francés le hables en inglés te van a decir que rabia dan tío sabes que rabia español 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 y en este caso son muy cabrones número 5 ahora sí hablemos de los físicos chuzados culturistas cuando vamos a un gimnasio aquí en latinoamérica también he visto en europa la gran mayoría de personas no son personas avanzadas desde principiantes hasta personas que ya se van formando entonces eso viene a ser el mayor porcentaje no pero por esta esta norma de no lo que más ves es gente principiante y intermedia y avanzados también hay donde están que se mudan a dubai y tú cuando ya cuando ya levantas 180 en banca te dan la casa en dubai quienes entrenan en cualquier gimnasio el detalle cuando tú vas a dubai a ese gimnasio en específico antes de viajar a dubai empezó una fase de definición les había compartido en mi youtube y logré reducir mi porcentaje de grasa estaba con mis cuadritos estaba chévere ok llegó al gimnasio y allí me doy cuenta que yo pertenecía del promedio tirando bien para abajo era que la gran mayoría de personas son personas súper avanzadas son competidores son chicos chicas que se dedican viven de las competiciones en el fitness y el físico culturismo entonces es súper normal llegar a ver más del 80 por ciento de personas avanzadas entrenando en ese gimnasio a ver avanzadas y chuzadas dilo también cabrón uno sin insultarte que el vídeo me está gustando pero que yo no me creo que el tío que el tío que hace el vídeo también entrenará fuerte y hará su dieta pasa que irá limpio y la menor cantidad de la izquierda está sudando aceite ya de personas un 10 20 por ciento son personas que están empezando su camino fitness y es que pero los ver a mi rami como te comenté entrenando yo le vi entrenando hostia vaya hombro tiene micrame claro que es eso también es que el big rami piensa que tiene que ir al gym y cuántas fotos al día el big rami el big rami estará cansado de que vengan guiris a pedirle fotos yo lo entiendo yo entiendo que sé que esté cansado el tío querrá venir ahí a entrenar con sus rayadas y cuando esté con la dieta hecho polvo que no coma una mierda y que le pidan 100 fotos big rami big rami foto foto estará cansado por eso cobran tanto también por un poco más exclusividad pero vamos que la gente que está en dubai 50 dólares para ellos no es nada es que ahí la economía está hiper inflada también se contra baigas y gimnasio entrenando entonces es un foto foto son súper súper enormes número 6 a mí me pasa o sea yo voy a un gym nuevo a lo mejor y la peña sí que te puede pedir una foto lo que sea pero la que también a la que te han visto dos o tres veces ya pues ya es normal no no es que cada vez te pide una foto pero claro imagínate que estás en un gym en el que no paran de venir guiris y que todos los guiris te conocen sacadas loco acabas loco en ese gym o sea ponerse en el punto de la piel de de los culturistas o del larry wills o del que esté por ahí que me encanta la seguridad cuando tú vas a ese gimnasio podrás ver que existen un montón de maletines abiertos las personas dejan su maletín abierto incluso su billetera lo puedes ver pero esa andorra nadie roba todo bien una pelea y puede encontrar su maleta y su billetera allí nadie lo tocó es muy 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 bacán eso porque existe respeto a las cosas de las demás personas ojalá esto fuera en españa también asaltar nada tú puedes dejar tus cosas con total seguridad y no se mira ahí un bolso número 7 y esto es algo que te va a gustar ya que si tú sigues a través de redes sociales a distintas personas del fitness y el físico culturismo mundial cuando vas a entrenar ese gimnasio te darás cuenta que es súper normal llegarles a encontrar entrenando charlando riéndose a diferencia seguro cuando van ellos de visita a tu país existe una enorme cantidad de personas con la espera para llegar a tomar una foto no en ese gimnasio es donde están la mayor parte de su día están internando ponte en lugar de los famosos estos los culturistas tampoco van al gym a hacerse fotos estos tíos quieren entrenar que te lo juro que guay hay personas famosas y vamos en cada serie tienes que hacerte con ocho fotos es que es una locura están atendiendo clientes o están grabando contenido entonces es súper normal llegar a conectar con ese tipo de personas que viven y respiran este tío murió hacen de forma mundial y es que dubai gente por si no lo saben se está convirtiendo en la nueva meca del fitness mundial si me están dando ganas de ir a dubai ahora loco que mira que no lo tenía ni imaginado pero cuánto dinero me tengo que gastar para ir a dubai en varios creadores de contenido fitness hay un montón montón que se están yendo allá competidores que se están yendo allá y de hecho en unas pero porque 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 se van por por el gimnasio se anda que no habrá gimnasio en en américa estados unidos que que sean lo mismo o sea las máquinas se estrenan más porque se van ahí tiene que haber algún motivo más vamos a regresar a atrocinadores o algo hacer cosas interesantes y hay dinero número 8 acompañado de lo que representa dubai es una ciudad donde la riqueza es abundante existe personas que tienen muchísimo muchísimo dinero puedes ver lujos que tú dices ya para que ejemplo cuando fui a parís me resultó impresionante el hecho de que la torre eiffel tenga lucecitas que se prenden cada cierta zona de la noche por ejemplo las 8 de la noche se prende todas las luces de la torre eiffel y es increíble porque es una estructura súper súper alta cuando vas a dubai te topas de que existe el burj califa el burj califa es más de tres veces el tamaño de la torre eiffel y presencia de aquí en el burj califa es que no tiene solo lucecitas que alumbra dicho edificio sino es como si fuera una pantalla más de 800 metros de este vuelve el loco tío los vecinos queriendo dormir y todo se prende letras diseños una locura que tú dices como diablos y un mundo de posibilidades para allá sí sí pero no entiendo que ganan moviéndolos a dubai se te lo digo muy en serio no lo sé o sea no no estoy en el punto de vista de la marca que no lo puedes llegar a manquear el país yo nací en la ciudad de quitos pero al noreste de perú entonces dos a mí llegar a ver eso nunca en mi vida lo había visto existieron dos momentos ahora considero dos momentos en mi vida que me impactaron brutalmente a nivel de creencias a nivel de posibilidades de expansión de abundancia uno fue cuando viajé de quitos a lima que es donde me encuentro en estos momentos ya que cuando vine a lima vi por primera vez edificios autos muy muy chéveres en mi ciudad eran motos y mototaxis únicamente entonces cuando viene a lima y me di cuenta a su hay dinero hostia perú cambia mucho de de un pueblito a capital personas que le están sucediendo después me motivó muchísimo pude ver en la realidad ya no a través de una pantalla a través de internet de que los edificios existían que autos bonitos existían eso fue un impacto muy importante en mi vida ahora que tuve la oportunidad de ir a dubai fue el shock así de importante como cuando me viene de iquitos a lima ya que la abundancia la vibra la atmósfera de posibilidades de que si se puede lo pude ver allí pero en niveles que jamás 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 en ningún otro lugar lo haya visto y es que cuando tú vas a este gimnasio volviendo al tema del minus gym vaya marketing me está haciendo el gym tío voy a ir a dubai pensando que voy a conseguir todos mis logros tío es súper normal llegar a ver personas que tienen demasiado dinero demasiada riqueza por ejemplo pregunté de un brother porque llegó en un auto pagan y brutal con un amigo que ya van a ver el vídeo a ese brother al que le saludaste veo que tiene un auto un azulito un deportivo gama alta un pagan y me dijo sí él de hecho él es súper millonario hace unos años él compró miles de bitcoins cuando el precio se encontraba a 15 dólares ya sabrán bueno quienes son seguidores de las criptomonedas cuántos millones de dólares representa eso hoy en día ese tipo de personas tú puedes llegar a ver entrenando y súper normal desde las criptos no pues que lo de hacerte millonario con las criptos ya no trabajan nunca nada ya no trabajan más o sea que haces el resto de tu vida entrenar y y vivir de la y vivirla ahora no me estoy yendo al sentido de que o que lo caso gente de dinero no a mí el efecto que me causa es que el ambiente la atmósfera en el cual estoy yendo a entrenar es una atmósfera de abundancia esto ya puta el compadre sudando y todo de que ok esa es la abundancia es la normalidad en ese gimnasio en el lugar al cual estoy yendo y eso significa que yo también puedo número 2 es buen es buen pensamiento realmente es un poco como si te apuntas a un gimnasio en el que tú eres el más flojo tienes un montón de margen para ponerte fuerte porque vas a decir joder tío si toda la gente de aquí se ha puesto fuerte no estoy hablando de chuches imagina que todos son natis vas a un gym en el que todo el mundo está tope de fuerte y tú eres el reventado de turno que se acaba de apuntar que está flojo dices joder tío pues claro que voy a poder poner fuerte porque mira la gente aquí tío se esfuerza miras y se está ahí destrozando haciendo piernas y se destroza haciendo pecho oa tío voy a ponerme fuerte me motivo claro tú te apuntas en un gimnasio de divorcios reventados de nadie que nadie entrena que tú te apuntas el primer día que ya tiene el mejor cuerpo que la gente que está ahí y tú no sin haber entrenado y es difícil que de ahí salgas y que te lo tomes en serio el gym y que tengan buenos resultados y que lo entiendo porque el techo es mucho más grande pues aparte lo entiendo y creo que si no es una fumada que se está soltando aquí para el vídeo tiene que estar guay ahora me está dando ganas de ir tío 9 las máquinas en contra en ese gimnasio ya se le vendieron la moto yo creo que no yo creo que no yo creo que dubai es un poco lo que quiere atrapar así porque como son los países de al lado de dubai es que no sé dubai sí que te vende un poco la paranoia esta pero también lo que pasa en dubai lo puedes extrapolar un poco a tu país no sé dónde eres tú como en españa y te apuntas a un gym de gente que no entrena fuerte y que el ambiente es de más de bar que de gimnasio pues no es el lugar correcto o yo que sé tío la gente con la que te rodeas está más más pendiente de salir de fiesta y de estudiar para los exámenes pues tú seguramente también acabes así estamos en dubai y obviamente van a adquirir lo mejor no tenéis que ir a dubai tampoco para que hay tres quieras a dubai para ponernos fuertes o sea no no lleves esa idea del vídeo y tampoco creo que sea lo mejor de talla mundial de ejemplo big rami que estuve entrenando allí el dos veces mister olimpia y de hecho creo que este 2022 también va a ganar creo que no ganó no big rami ganó en 2021 2022 chopán 2023 derrick landsford y este año lo va a ganar derrick landsford otra vez seguramente esa es mi predicción gigante puedes encontrar cada grupo muscular un montón de máquinas y no solamente eso de las marcas más reconocidas por ejemplo puedes llegar a ver watson equipment de glúteos puedes llegar a ver la bodybuilder puedes llegar a ver las prime atlantis entre otras no has probado de distintos anglos hay maquinas tan buenas que todavía ni las he probado yo como gustes así que si viste algún atleta competidor que está entrenando en una máquina wow que alucinante es muy probable que lo vas a encontrar en ese gimnasio número 10 recordemos que en ese gimnasio van muchas personas súper conocidas son creadores de contenido que obviamente están continuamente grabándose lo cual nos lleva a que cuando tú vas a entrenar en ese gimnasio podrás ver a innumerables camarógrafos la una treta por allá grabándose una chica aquí fitness también grabándose todos con cámara luces audio es lo caso y eso a mí me gustó muchísimo ya que yo ya llevo más de 10 años grabando vídeos en redes sociales aquí en perú y eso se aplica seguramente en latinoamérica es que cuando uno intenta crear contenido en un gimnasio en primer lugar vamos a ver si es que te dejan porque primero tienes que contactar al gimnasio hay que ver si te aprueban demasiado burocrático no entienden muy bien el poder de las redes sociales en cambio en este gimnasio es que al final este gimnasio te estás enterando tú que existe porque se lo has visto a peña en vídeos es que te hacen el marketing tíos que te lo juro que los gimnasios que no que no te dejan grabar me parecen como tío te estás cerrando me que no te dejen grabar que no te dejen grabar porque no hay redes sociales muy vale pero tío con el poder que tienen las redes sociales de que te venga alguien se haga virar el vídeo que esté dando a conocer el gimnasio sin tú poner un euro que es peña que paga para ir a tu gym y encima lo graba y lo sube como este tío realmente no me cabe en la cabeza los gimnasios que no quieren que se grabe te lo juro que no 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 me cabe la cabeza de la gente ay no es que no quiero salir no sé vale pues deja de mirar el culo a la jamba sabes en plan las cosas normales es lo que te quiero decir pero yo lo de grabar en los gyms salen ganando tío salen ganando yo es que no lo voy a entender alguno me pasa alguna vez de no 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 queremos y yo no lo entiendo no lo entiendo te lo juro pero juro que hacen la hacen el marketing gratis tío los tratas bien a la peña tampoco digo que les trates bien le das un trato bueno trato normal de que no le hagas ninguna putada que graben a gusto lo que sea y la peña va a hablar bien del gym y va a venir gente por el vídeo tú no sabes a cuánta gente llega el vídeo este pero mira este pago de cinta mil personas lo han visto que sí que la gente que ha visto este vídeo seguramente ya ha visto el vídeo este de lejos pero ahora dicho es en dubai que el gym se llama de esta manera porque no es lo mismo ver al larry wills entrenando aquí que no sabes qué gym es a que un pavo que está hablando tu idioma te diga que en dubai el no sé qué no sé cuánto que este gimnasio tiene máquinas encima te vas a encontrar con gente famosa pero está casi vendiendo gratis porque encima ha pagado para ir que el gimnasio que diga no 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 grabes es que lo juro que de los gimnasios que no graben a veces por convidar a los clientes no no si siempre suele ser por eso pero tampoco es grabar a los demás si te grabas a ti qué problema hay así si si grabas una cosa es que yo me esté grabando a mí que salga alguien de fondo a que yo vaya así a la gente le diga mira mira sal sal no tío obviamente no es lo mismo el tío se está grabando a él que salga alguno de fondo es que si relevante nadie se va a fijar en la maestra de aquí con el pantalón verde dueño obviamente se avanzan el volumen grande más creadores de contenido van allí la gente con las cámaras normal que vengan que graben porque eso va a hacer que otras personas de distintos países del mundo vayan a querer conocer ese gimnasio porque vieron a través de vídeos de redes sociales de que todos están concentrados allí ese dueño lo entiende muy muy bien en cambio aquí no es común eso es requiere varias interacciones para que en donde durante unos años estuve bueno hay muchos tiktok de gente burlándose de los del fondo ya pero bueno yo que sé tío es que si te dices burlándose del fondo porque quiere estar haciendo mala técnica también te digo que los gimnasios podrían tener alguien corrigiendo las técnicas también te digo que en tiktok está lleno de gilipollas no sé qué quieres que te diga pero es tiktok está lleno de gente que hace bromas de mierda yo no yo no miro un tiktok y veo a alguien haciendo mal la técnica y yo vale y yo fufi y rubén jajaja que pringado el del fondo que no sé que lo pone en peña o que son muy pequeños están tontos o gente fracasada y así en la vida una persona normal con dos dedos de frente adulta no se va a estar riendo de mira el del fondo que jajaja entrenando un gimnasio y todo muy bien pero de allí chao fue gracias a esa experiencia que yo tuve que decidimos poner nuestro propio gimnasio nosotros grabamos aquí y punto lo compartimos a través de las redes sociales en su momento utilizamos esa dificultad para poder tener un gimnasio y eso fue una de las mejores cosas que nos ha pasado considero lo otro es que la gente es muy muy respetuosa por ejemplo nosotros estábamos grabando y había un brother que ok sorry bro sorry bro no 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 dale dale le decía entonces sorry bro porque el pavo va trembolonizado y te agarra y te revienta la gente es muy respetuosa para no intrometerse en las tomas es algo que a mí me gustó muchísimo de ese gimnasio que la gente es súper normal grabar es consciente que las tomas si es que sales ahí no te están queriendo grabar a ti lo sigues entrenando y respetas de que están grabando obviamente un respeto mutuo no si una persona está entrenando el que va a grabar no es que le va a votar y eso no existe eso es lo genial que existe un más bien entre los creadores de contenido y debería haber tocado el rojo eh no sé a quién le ha tocado tengo tres solo puedan seguir creciendo en su exposición estas son las 10 cosas que me impactaron del virus y el tan conocido mejor gimnasio del mundo ahora el veredicto se puede considerar que es el mejor del mundo y la verdad es que sí sí ok cabrón ahora me dirá no es que hay gente que prefiere tío este y tiene todas las facilidades del mundo o sea podría considerarse top 5 mejores gimnasio del mundo por ejemplo yo ya tuve la oportunidad de entrenar en distintos gimnasios de perú de ciudades si vas a comparar el de perú con este en brasil en república dominicana en méxico en españa pero vaya a hombros lleva aquí no nada de chuches tío nada de chuches joseján y vaya a hombros me llevaba hasta aquí no mi loco parece un personaje dragon bow oh shit voy a tener que sacar las gafas y como en españa italia en francia tuve la oportunidad de llegar a conocer los gimnasios no todos obviamente pero los que pude ir me de cuenta que son gimnasia citó en base a mi experiencia es el mejor gimnasio en el cual yo entrené hasta este momento que es noviembre del dos mil veintidós en verdad yo considero que para mí es el mejor gimnasio donde yo entrené en el mundo seguramente hay otros gimnasios alucinantes dejo en los comentarios si me dices tú no es que el viva gym es que el smart fit es que el gym de mi barrio no se puede comparar no y no lo digo por los famosos ni nada pero por el espacio que hay las máquinas la tranquilidad a mí lo de los coches me la suda a mí un montón de cosas me dan igual al final que tenga buenas magic a mí yo sobre todo valoro que tenga buenas máquinas que no haya mucha gente que te dejen grabar que haya buen ambiente de que no sea gente gilipollas porque yo he llegado a ver peleas en un gimnasio de estos comerciales ahora punta de que la mancuara la tenía yo que no que no típicas peleas de estas de cromañones que es como tío compartirlas y callar ya ha pesado compartir y callar fufio amoroso un abrazo pero nada eso en verdad que a mí sí que me parece claro si te haces un gimnasio igual pero privado con máquinas no sé qué sé cuánto yo que sé tío es que cada vez me alegro porque cada vez están saliendo más gimnasios y cada vez mejores más grandes con más cosas parece que el fitness va a más incluso yo por ejemplo lo estoy notando que sí que hace unos años decía joder es que en barcelona no hay los gimnasios son una mierda yo a lo mejor en barcelona no pero las afueras están abriendo gimnasios y se te va la olla tío de puta madre cada vez conozco más gente que está montando gimnasios encima los gimnasios buenos con buenas máquinas buen equipo buenas instalaciones también obviamente los precios son más caros que el típico gimnasio comercial pero tío merece la pena pagarlo así es un sitio en el que te vas a estar no sé cuántas horas al día no sé cuántas veces a la semana y o por pagar 20 euros más al mes te lo juro que no es que yo tengo dinero tío y te lo gastas todo en el only fans de la pucha espabila por 20 euros más por estar más a gusto con máquinas que las vas a disfrutar de verdad vale la pena pagar un poquito más para una actividad que es salud entre comillas que vas a disfrutar y que al final vas a estar más a gusto tío para mí a mí sí que me compensa tío nunca he visto a nadie que se pelee por una mancuernas qué suerte tienes llevas poco tiempo en el gym o no has estado en un gimnasio turbio pero bueno nada aquí viéndote desde el sótano del que vivo jajaja no digas eso tío nada a mí sí que me parece posiblemente los mejores gyms me hubiese molado algún gym tour tío pensé que iba a haber un gym tour pero pero no porque no creo que sólo sea la sala esta que sale el del principio como grabándose creo que habrá habrá más salas y más cosas pero bueno me han entrado ganas de ir a dubai tío más crea una nueva necesidad que que no quería un nuevo sentimiento de inside out no quiero ir ahora quiero ir a dubai no sino no he dicho lo de los discos del capitán américa están bastante guapos que raro que pongan discos del capitán américa en dubai muy raro eso de mensaje subliminal subliminal porque no ponen los discos del capitán dubai no lo sé